No, excelente, es caliente, pero también a mi mamá, a través de una que era una buena cosa, realmente la tuya, como te dije, mañana también me gustó, pero no, yo entré con este clima, la verdad que sí me gustaba, que me tocó un calentamiento de la época óptima en temperaturas altas, que no sé, era caliente, pero bueno, no se adapta, antes de ser, muy linda la primera que me guste con la propadecer, de verdad, no me parece espectacular, y yo creo que eso, al final, va a soportar hasta allá. Esperemos que el señor alcalde nos lleve hasta los baños termales, que es un sitio acogedor, un sitio turístico de trayectoria en nuestro alto tutumayo, y bueno, relajante, es una agua natural, mineral, que no la tiene por ninguna parte de Colombia, es completamente diferente a las propiedades que tienen los baños termales, que son aguas del volcán Mata School, invitamos a que nuestro alcalde nos lo lleve para allá, y hoy hay una actividad importante que usted estará presidiendo, ¿cómo será esta charla que usted le está dando a estos jóvenes? Pues lo primero comento, gracias por la invitada a la campaña de la gente de los hermanos, la gente de los hermanos y los hermanos, y a comer cúbico, no sé si el alcalde ya habrá. Bueno, lo primero es que sí, yo lo conozco, porque hay gente la posibilidad de jugar cursos, muchos partidos allí en el paso, pero el local nunca lo probé, hemos dado el estudio donde hay la posibilidad de nosotros, de intentar conmigo. La actividad de hoy, pues, es una charla, un trabajo ahí, con los anteriores de continuación, con las anteriores de continuación, del campo, del campo, digo, porque esa actividad que voy a dar es parte de la historia de la vida, para que ellos sigan luchando por sus seres, los sueños en un mes y el trabajo, con dedicación, con un seis centímetros, y bien orientados, con el tema y con todos los demás posibilidades, de salir de una cancha no adecuada para hacer un entrado de campo, pero bueno, por una hora, pues, lo que necesitábamos ahí es el policero, aún no tenemos la posibilidad de hablar con ellos, y tirar las preguntas, trataré compartir ahí un rato en la cancha y la parata, pues, a partir de que la de la gente se metió, y se inició toda la salida de la gente, también vamos a la parata. Bueno, le iba a preguntar precisamente eso, el turno es de la tarde, ustedes van a colocar los guayos, la pantaloneta, y vamos a ver una cancha, seguramente más de uno, estará queriéndole hacer un tiro, para ver cómo tapa Juan Carlos Senado. Entonces, vamos a invitar a todos estos jóvenes que participen, que vayan hasta Santiago, el día de hoy, a ver a un deportista que es ejemplo de superación, de trabajo, y ejemplo de seguir Juan Carlos. Bueno, Roberto, muchas gracias, queremos tener un buen compromiso, hace mucho rato no entrego, porque ahora ya dábamos proyectos, pero bueno, en los últimos días he tenido la posibilidad de jugar, y bueno, nos hemos detendido, pero no hay falta de descompartir con la gente, con los que nos quieran conocer, son momentos aéreos únicos que desearán, y pocas veces no la posibilidad de que inviten, que el grasa o la otra, siempre que ha un poco retirado de la risa, pero por el mayor de los gustos lo hicimos, y yo sé, yo no sé con el problema que teníamos con el actaño, y bueno, esperamos que todo ha quedado bien, solamente la charla, y el trabajo con los anteos, ahora en la entrevista, sino en la tarde, en la exhibición, y por la noche creo que seguramente estaremos también en el poliseo, y yo, y yo, y yo, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber venido, por estar con nosotros en este medio, en el Colón Estéreo, bienvenido, de verdad, en el nombre del Colón Estéreo, y del Bahía, en segundo, y gracias por venir a contarnos su historia, y a motivar a esos jóvenes que se vayan por ese camino, del deporte, porque usted sabe que hay muchos caminos distractores, que los llevan para otro lado, que creen que la palabra, que creen que las cosas bonitas están por allá por lo más fácil, Usted es un ejemplo, y hay que ir a escucharlo, por carlos. Juan Carlos, muchas gracias, por la mitad, por lo que dice, y yo sabía que lo voy a hacer, para ver a la oportunidad de ir, mucha más gente que me escuche, y se va a hacer por esos lados, y de hombres a la invitación, que es el presidente del mundo, por estar acá, por hacer el asentamiento, y bueno, cumpliendo, cumpliendo por sus compromisos, y acá, de importante, donde voy a estar teniendo, y bueno, ahora muchas bendiciones, a ver si, por lo que digo, los sueños se encuentren, y por lo que se tragan a las cosas. Ante, muchísimas gracias también, por haber venido, y gracias por ser usted, el motivador de traer a este gran deportista, y a parte de nosotros, y por lo que es importante, que estará con el día de hoy. Claro que sí, Roberto, un placer, como lo diría, al principio, de tener uno de los más grandes porteros, del mundo colombiano, lo que acababa de decir, con carlos, que son pocas oportunidades que se dan, debido a la distancia, que tal vez que hay, por ejemplo, en el país, que tenemos personajes tan ilustres, como son los deportistas, teatro y él, y seguiremos nosotros, trabajando actualmente, para lograr ese propósito, nosotros queremos, siempre motivarnos a los niños, a nuestra juventud, estamos en pleno desarrollo, del torneo departamental, del grupo del salón, hoy, vamos a tener, unos grandes encuentros, también, en el municipio de Santiago, a la tarde y noche, para que se acepten, a presenciar estos importantes eventos, que los tenemos con todo cariño, con todo compromiso, con nuestros deportistas, estamos a puertas de iniciar también, Roberto, el salón, que ha dicho, en nuestro municipio, teniendo en cuenta, que el estadio del fútbol, está en reconstrucción, pues, hemos decidido hacer, el torneo de San Andrés, vamos a hacer una caravana deportiva, donde estamos invitando, a todos los fichas, de los demás pueblos, también, para que nos visiten, para que hagan parte, de la caravana, para que apoyen a su equipo, del alma, y por supuesto, podamos repartir, entre todos, unos minutos ganados, también para que queden a sus hijos, a su familia, a compartir estos estados, que son memorables, para todos, y nos gusta el deporte, el doctor Roberto, agradecido con usted también, por abrir los micrófonos, de esta emisora, y los esperamos, los esperamos, en el Instituto de Santiago, que nos permita que todo mejore, sobre todo el clima, que está un poquito, tránsito, en estos últimos días, pero, tenemos que todo, de la mejor manera. Muchas gracias, por estar con nosotros, agradecidos también, a nuestros amigos, de este programa, que ya debe estar, nuestro amigo Diego, sentado ya en su programación, pero, nos ha cedido, entonces, este espacio, porque, en esta película nacional, nos ha por temas, que sacar la like, que nos envíe, este mensaje importante, agradecido, muchas gracias, y usted sabe que, los micrófonos también, de esta casa, de la Real Colón, que son para ustedes, a través de este medio, se puede informar, y se puede dar a conocer, lo que sucede, en cada municipio. Muchas gracias, a todos los oyentes, un saludo muy cordial, que Dios los bendiga, estamos esperando en Santiago.